hola mi nombre es Karina de moda a crochet me encuentran una vez más en el río para hacer un avance de mi próximo tutorial paso a paso en mi próximo vídeo voy a enseñarles a tejer estas escarapelas en tejido crochet diseño moño bien argentinas y se tejen en sólo un ratito si te gusta este vídeo pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante suscribirte al canal de moda crochet y luego activar la campanita de esa manera recibirás la notificación cuando suba un nuevo vídeo para tejer estas escarapelas vamos a necesitar hilo de algodón número 8 barra 6 una aguja de acero número 3 0 centímetro tijeras bueno aquí escarapelas que he tejido años anteriores por ejemplo esta que es redonda bien básica esta en forma de flor flor en relieve como pueden observar con una perlita central atrás les coloco un alfiler de gancho para que no se zafen en la descripción voy a dejar el enlace de estas dos escarapelas para quienes gusten realizarlas esta diseño mariposa la enseñe el año pasado y miren qué bonitas son en diferentes tonos de celeste y también en la descripción por supuesto voy a dejar el enlace con su realización paso a paso paso a paso esta escarapela es un poco más grande está realizada con bolsas plásticas y la he diseñado especialmente para los colegios los colegios o lugares como ferias como salones festivales etcétera y de paso reciclamos que es tan importante ayudar a nuestro planeta bueno aquí les muestro unos banderines con los colores argentinos también son para decorar escuelas, salones, puestos de ferias, casas porque no están realizados con triángulos se teje cada triángulo y luego se une para realizar el banderín todos estos proyectos tienen el vídeo paso a paso así que por lo tanto voy a dejar en la descripción los enlaces así ustedes eligen cuál proyecto van a tejer para estas fechas patrias que se aproximan aquí el detalle en primer plano las borlas todo hecho a mano todo está indicado en el paso a paso del vídeo tutorial bueno aquí estoy realizando un gorro combinando los colores celeste y blanco este gorro ya lo he tejido ya lo he enseñado hace muchos años atrás es muy bonito muy vendible y en esta ocasión lo he tejido con los colores argentinos así quedaría realizado ustedes pueden combinar miles de colores con estas tramas bueno este es otro diseño de gorro en este caso lleva un pompón y es muy utilizado por ejemplo cuando juega la selección argentina pero también lo podemos tejer para la semana de mayo este otro diseño es un gorro caído queda muy elegante y es usado en mujeres más que en hombres es un diseño más para mujer bueno aquí es un gorro tradicional más que bello y he pensado en esta ocasión para los más peques con un bordado en el sol que ustedes pueden imitar tejiendolo también bueno este diseño es para los días más frío y es una bufanda infinita super abrigada y bien argentina bueno me voy despidiendo porque voy a realizar el video tutorial paso a paso de estas escarapelas diseño moño con los colores argentinos este va a ser el próximo video paso a paso de moda a crochet les dejo un saludo y me voy a tejer un saludo 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 Gracias por ver el video